Bueno, es increíble pues que en pleno siglo XXI exista gente que trabaja bajo condiciones infrahumanas, literalmente como esclavos, como lo hacían Joby y Tubito, los dos jóvenes que murieron en el incendio de las Malminas. Trabajar bajo llaves es más común de lo que usted cree, así como hay defensa civil que va a los sitios formales y di, acá falta una rayita, aquí falta pintar, ¿qué pasa? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el estatus laboral de tantos, de miles de peruanos? Luis Miguel Pacheco recorrió las calles de Camarra y habló en exclusiva con Pilar Flores, una joven que entró a trabajar en estampados y terminó esclavizada. Veamos. ¡Espérate ya llega! ¡Horga llega! Sí, puede, sí, puede. ¡Dónde está el quinto piso! ¿En qué lado? ¿Tú en qué lado estás? ¿Tú en qué lado estás? El momento en que él filma, la sensación cuando él ve de adentro hacia afuera. Y cuando tiraba los florecentes, todo eso, ese momento de angustia. Esa misma sensación yo tuve cuando me pasó el... ¿Te encerraron a ti también trabajando aquí en Gamarra? Claro. Esta es la entrada donde fueron encontrados los cuerpos. Dos puertas con granado. Las dos puertas con granado. Ahí están, han perdido los granados ahí. Ha transcurrido más de una semana del incendio en las Malvinas. ¿Qué es lo que están levantando? Escucha por favor, sube el subo. Déjame bajar el piscis, señor. Escucha, déjame bajar el piscis, señor. Sube el subo. Y aún no hemos aprendido nada. Usted está echando llave. Pasa en la noche, lo echa llave y la gente se queda trabajando dentro. En un Perú donde reina la informalidad, encerrar a los trabajadores es una práctica más común de la que se piensa. Ha venido con ganas de trabajar y te va a dar con las propuestas que te van a encerrar. Se necesita diseñador, costurero, ayudantes para talleres. Si estamos vestidos así es porque hemos venido a constatar la situación laboral aquí en Gamarra. Conseguir trabajo en Gamarra no es tarea fácil. Sin experiencia previa, solo podíamos aspirar a ayudante. Caminamos decenas de galerías. Subimos y bajamos escaleras. Buscando un cartel, una chambita. Hasta que por fin se nos hizo. Nos aceptaron como ayudante de planchado. Nos encontramos con uno de esos provincianos emprendedores, llenos de ganas de salir adelante. Aquí hay chamba, pero no hay contrato, mucho menos planilla. Estas son las condiciones. Trabaja cerca de 10 horas al día y de no concluir la semana, no se cancela los 200 soles que corresponden. Aquí todos están conscientes de lo sucedido en las Malvinas. Hay maneras de trabajar. O sea, porque tú de repente te han dicho a ti, te vas a ir a Gamarra, te van a tratar mal, no te van a dejar salir de comer. Eso no hay acá en este taller. En otros puede haber. Yo no hablo por otros. O sea, te echan llaves, te desencadena, todo. Sin embargo, no todos los empresarios pensarían así. Como yo les digo a los chicos, si algún día van a un sitio y les quieren hacer trabajar así, no trabajen, pues habrá otro sitio donde trabajar. La necesidad muchas veces te puede obligar. Este joven intenta ayudarnos a encontrar trabajo, pero nos advierte. Pero ahí no te dejarán salir. No te dejan salir. Vas a duerme y ya. Duermo y ya. ¿Por qué? ¿Por que se puedan robar los productos? No, porque no, 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 no sale nada abajo y ya puede. Se encierran. Se encierran todo. Está los ocho, se quedan al viento. Se quedó tres o ocho en la noche. Ajá. A dos de las, a dos de las, a dos de las, a dos de las. Aquí la gente se aprovecha de la necesidad de los chicos que buscan trabajo, de los que vienen a buscar oportunidad, a punto de que prácticamente se han esclavizado. Pilar Flores se ha hecho famosa en el Facebook y es que tras el terrible incendio... ¡Jobby! ¡Jobby! ¡Que no corte, que no corte! ¿Dónde está él? Mira, mira, ahí está mamá. Sigue, volvido. Sigue, viva. ¡Espera que haya llegado! ¡Jobby está llegado! ¡Se está muriendo! Ella salió a denunciar. Hoy nos da su testimonio en exclusiva. ¿Cómo esclavizados? Les echan llave, ¿no? Ya se ven esos testimonios, los encierran y no pueden hacer nada, no pueden salir. No tienen escapatoria. Fue hace algunos años que Pilar llegó hasta el emporio. Quería aprovechar sus conocimientos en estampados para conseguir trabajo. En su primer día entendió cuáles eran las reglas. Y estuvo todo tranquilo, para mí aparentemente tranquilo, hasta que tuve la necesidad de ir a los servicios higiénicos, ¿no? Y no poder salir. ¿Estabas sola en ese momento? No, estaba con el chico. ¿Qué te decía? Pero él me indicó que no podía salir porque estábamos con llave y tenía que esperar a la chica que regresara. ¿Y a qué hora va a regresar? No sabíamos. Quiso irse, pero no la dejaron salir. Entonces, yo tenía un tío en ese tiempo policía y yo le dije, me da eso, llamo a la policía. Y ya tanto ya, me tiró mi DNI, yo agarré mi DNI y me fui. Ver las terribles imágenes del incendio que nos rompió el corazón. Aquel pedido de auxilio de Tubito, de Joby, llenó a Pilar de aquella angustia que nunca pensó volver a vivir. El momento en que él filma, la sensación cuando él ve de adentro hacia afuera. Tiro el tope, un gol. Y cuando tiraban los florecientes, todo eso, ese momento de... de angustia. Pero nadie de afuera podía ayudarlo. Esa sensación, esa misma sensación yo tuve cuando me pasó lo que yo ya había contado en redes. Si yo quiero ir a, no sé, a salir o irme... No puedo salir, acá me quedo encerrado. Ahora es de la madrugada. Ah, de la madrugada no puede ser. Ha cerrado el portal. ¿Por qué? Tiene miedo que me enseñen las cosas. No, no, sino que ya el vigilante ya se va a llevar al caramba. Así sucede en todas las galerías de madrugada. El respeto hacia ese trabajador que estamos dejando, que estamos abandonándolo en un lugar en donde cualquier cosa fatal puede ocurrir. No tenemos la empatía para con esa persona que está trabajando para nosotros, inclusive, de cuyo trabajo depende nuestro bienestar. Es porque se ha perdido el respeto y la consideración hacia los demás. Tiene una consulta. ¿Usted está echando llave? Eran las 10 de la noche y frente a nuestros ojos, encontrábamos a un empresario echando llave a su taller, con gente adentro, claro. ¿Está una persona adentro? ¿Pero usted está echando llave ahorita acá al taller? No. ¿Las personas que se quedan adentro, cómo salen luego? No se quedan adentro. Todos se quedan adentro. ¿Y de ahí cómo salen? ¿A salí el siguiente? ¿Y quién les abre la puerta? No se lo abren, está ahí un cerrado. ¿Y quién les abre la puerta? Pero adentro, ¿quién va a abrir la puerta? Yo abrí, más tarde. ¿Usted abre la puerta más tarde? Sí. ¿De ahí? O sea, ¿nadie sale de acá? Nadie. Es permitido sin duda alguna y por razones de seguridad el empresario, el dueño del local puede hacerlo, ¿no? Lo importante es que quede alguien dentro que pueda abrir esas puertas en caso de que ocurra una situación de emergencia.